hola qué tal bienvenidos y bienvenidas aquí con javier orgaz recordar que en www.javierorgaz.com podéis encontrar tears of pain black edition 50 mililitros 100 euros y en set fantásticos maravillosos y con unas botellas de botica que te mueres de ricas que bonitas que son señoras y señores comienzo con este vídeo con una intro a es quieto para recordar suscribiros al canal darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales porque si no ya sabéis que vais a estar malditos y os paséis por www.javierorgaz.com ya no sé si lo he dicho o no tiene soft paint black edition 50 mililitros 100 euros el set en botellas de botica monísimo estáis tardando venga os dejo con el pringaete señoras y señores comenzamos ya ya habéis visto el título del vídeo y es que aquí está The Strategy of Lord George aquí con todos ustedes el ciervo consideraciones vamos a empezar a hablar ya de la caja mucho ojo y digo muchísimo ojo y siempre que tengáis la caja ya desprecintada y absolutamente de todo poner siempre la mano en la base porque no se os ocurra bajo ningún concepto solamente así la de arriba porque por el propio peso que tiene la botella esto puede hacer así pum irse abajo y os perdéis el tener una joya y una pérdida de dinero que conlleva así que ojo cuidado ya lo estoy diciendo y ya pues queda todo dicho con respecto a esta penjali gans que además si veis en la parte inferior curiosamente sí que dicen que está hecha en el reino unido en inglaterra pero ser hay un poco de stalkers y ver que también hay parte que pone barcelona de acuerdo sin especificar y es que penjali gans forma parte del grupo push bien todas estas consideraciones con respecto a la caja ahora sí que voy a quitarle la tapadera con mucho cuidado tipo peana y aquí es donde está el cervatillo el cacho ciervo el padre de bambi aquí con todos nosotros y efectivamente bueno y lo que toca ahora es quitarle la cabecita al ciervo para darle salida al vaporizador vaporizador que es auténticamente un show es un espectáculo cuidado porque esto pincha no es broma los cuernecitos pinchan así que suficiente el vaporizador es una pasada no lo siguiente una bestialidad también tengo ya preparada la fragancia ya está vaporizada aquí en el secante para ir sacando los tramos medios y fondo sobre todo de esta strategy of los george creo que lo estoy diciendo bien vamos el rey yo siempre se me va al rey y no es el rey jorge este es el lord bueno notas de salida corazón y fondo de esta lord george declaradas madera tonka ámbar y brandy hay más porque efectivamente hay más y se detectan relativamente fácil y más si se tira de por supuesto la composición que está aquí debajo o sea que engañas no se engaña o engañar perdón no se engaña a nadie bueno una salida que es muy cítrica es una salida que es viva voy a atomizarla no pasa nada con ellos que pensó la pago yo a ver tiene cítricos y es chocante porque automáticamente sí que la notas alicorada pero es que hay que dejar que siga su evolución y su transición sientes cítricos pero luego es que igual que la estás aplicando estás sintiendo que efectivamente estás notando un tono de alcohol brandy muy potente mezclado de una forma muy fuerte con maderas es que tenemos el olor a barrica esto hay alguna que otra reseña por ahí que lo he comentado con determinadas fragancias y no han sido muchas han sido tres o cuatro como mucho el olor a barrica y huele a barrica o sea quien ha estado en la barrica de brandy de coñac es que se huele o sea es que se percibe perfectamente ese olor a esa madera que ha estado en contacto ahí haciendo la maceración absolutamente con todo el vino el brandy toda la fermentación es que se siente por eso es muy peculiar no es una fragancia que sea fácil tienes ese chispo chisporroteo leve y tenue en la salida cítrico que luego automáticamente dices dios mío de mi vida que está pasando aquí claro que está pasando está pasando que sientes el olor al brandy pero no es al brandy de alcohol es que tienes tantos matices rodeando ese brandy que efectivamente es tal cual quien sabe y entiende de brandy o de coñac en el caso sabe que está oliéndolo y que tiene infinidad de matices olfativos y esta de aquí los capta muy bien el señor alberto morillas lo ha captado fenomenalmente bien y unas moléculas por parte de firme nits que son brutales donde está morillas está firme nits que eso está clarísimo señoras y señores dando un segundo porque quiero mirar un poco más de la composición porque efectivamente voy a redondear más esta crítica perfumera con respecto a esta lord george nota declarada ambar tonka si termina ambarada de hecho como la tengo ya varias horas aquí puesta termina ambarada pero tenuemente ambarada y también hay que ser muy muy claros con ella allá donde podamos pensar que es una fragancia que va a darnos una duración auténticamente brutal no la vamos a tener una duración óptima de esta lord george son ocho horas entre medio pues una re aplicación no viene nada mal por supuesto porque además invita pero no invita tanto porque tiene densidad tiene cuerpo pero engaña un poco porque te puedes pensar que tienes algo que va a tener mucha contundencia cuando en realidad no la tiene esas ocho horas progresan de la siguiente manera te la coges te la aplicas dos metros de estela dos metros de proyección lo de siempre lo de siempre secado lento un secado lento en 20 minutos lo tenemos hecho y a partir de ahí ya empezamos a sentir que hay más molla aparte de lo que son el ámbar en la tonka el coñac o el brandy declarado porque hay mucho más y entre medio hay tanto más tanto en cuanto que efectivamente lleva y honoras hay iris en la composición que efectivamente tenemos moléculas o aceites esenciales que nos dan unos toques verdes muy característicos y que efectivamente también lleva por supuesto rosa una rosa verde fantástica que aparece y emerge una vez que ya se ha perdido más el tono del brandy y ha compasado junto con lo que es el iris en polva atalca suavemente que no tengamos una sensación de que nos vamos a ir ni muchísimo menos a un atalcamiento dior más puro estilo de la línea de de long porque esto no es así ni muchísimo menos no es un iris cosmético aquí la recreación que se ha hecho por parte decirme en charles tomó orillas yo no lo encuentro un iris cosmético lo encuentro una recreación floral vale no nos vayamos hacia un iris que está trabajado de una forma cosmética porque no en polva la rosa pero el iris es un iris floral una recreación floral junto con todo esto también vamos a tener unos tonos de frutos secos se sienten aparecen y emergen cuando ya el brandy está en decadencia y es muy peculiar vale porque las semillas en esta lord george aparecen y también es donde hacen la baza y no cuidado no hay que confundir con las semillas de tonka no estoy hablando de semillas frutos secos vale semilla de frutos secos dentro de la composición el olor es peculiar ojo cuidado probar siempre antes haceros con algún vial probarlo porque es un olor muy peculiar el brandy matiza mucho pero matiz en madera normalmente las barricas suelen ser de roble vamos faltaba más pero las barricas de brandy coñac suelen ser de roble normalmente luego habrá 400.000 esto ha sido en una barriga de los me da igual vale normalmente suelen ser pues roble y es donde se desempeña todas las barricas de roble normalmente que no sé si he dicho cedro pero no cedro no javier es que se me va la cabeza ya cada vez iba a decir la cabeza de roble estas cosas las dejo no las corto porque son graciosas pero no en serio lo digo en serio no se haya dicho antes cedro pido pido disculpas porque no las barricas suelen ser de roble vale es que yo también se me va la cabeza de vez en cuando tanto alcohol tanto alcohol tanto roble tanto con ya y tanto brandy señoras y señores y efectivamente las barricas son de de roble y se notan súper matizadas no queda en una cosa sola la recreación es muy compleja es una fragancia compleja en la ejecución y también vuelvo a repetir mucho cuidado por la cabeza porque la cabeza puede salir volando y la pequeñas obras de arte pero hay que mimarlas al extremo porque se puede tener un disgusto un disgusto muy gordo con ellas bueno ya he hablado de la estela de la proyección además vuelvo a repetir es que se queda en distancia corta puede parecer una bestia parda pero se queda en distancia corta con el aporte de la ropa es especial y sobre todo más que nada no tenemos versatilidad porque esta de aquí sí que la entiendo yo nocturna yo entender una lord george por la mañana me cuesta esta la veo por la noche vale son ocho horas estupendas por la noche porque tiene unas peculiaridades olfativas muy marcadas y no es una fragancia fácil y como no es una fragancia fácil tengo que deciros que señoras y señores esto es nocturno de todas todas época del año cualquiera me da exactamente igual porque además digo que como está muy modulada la puedes utilizar cuando te venga en ganada igual si es primavera verano otoño invierno porque siempre se va a utilizar por la noche con lo cual tenemos esa versatilidad en cuanto a la estación del año que se esté viviendo en ese momento pero por la mañana yo me mantenía un poco alejado de ella porque efectivamente la encuentro muy contundente y puede atosigar vale a pesar de que esté modulada puede atosigar porque tiene unas características y un aroma muy muy especial es muy especial esta de aquí muy es especial vale y el secado el secado ya hace que tienda a irse a una una vertiente mucho más como llamarla digerible vale es mucho más agradable cuando ya ha pasado una transición de horas a partir de la tercera hora es cuando entra en fase ya de decir bueno esto es otra cosa ya ha cambiado está más endulzada seguimos teniendo notas por supuesto de brandy pero ya sean vara salen tonos dulces almizclados y por supuesto ya jugamos también con el compás que van marcando determinados tonos de frutos secos que van apareciendo dentro de los matices de esta lord george una fragancia que sí que efectivamente entiendo que es señorial porque lo es creo que además y voy a ponerle rango de edad está lord george no pega ni con mocos en una persona jovencita así que a partir de 35 años para arriba os la dices cuando os venga en la real gana que para eso lo habéis pagado y ya está ahí punto pelota a mí me gusta mucho por las peculiaridades olfativas que tiene de hecho por eso está en colección y ya os digo que me vuelve todo loco monica que es la chiquilla señoras y señores muchísimas gracias a todos por estar aquí y me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán sí que no en inglés no ni en catalán es que lo digo por puig y lo digo por pen halligans no y es a ojo fideosón no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando y y y y y y y y y ¡Gracias!